Ion es un viajero interdimensional y uno de los principales adversarios de Ben. Él es el archienemigo del profesor Paradox, así como una versión alternativa y malvada de Ben. Apareció por primera vez en la película Ben 10, Carrera contra el Tiempo. Originalmente, Ion era un extraterrestre que vino a la Tierra para abrir una brecha temporal a su dimensión de hogar y desatar su raza sobre la, Tierra. Esto, y gran parte de su historia de fondo y sus motivaciones, fueron retrocontinuados cuando apareció de nuevo en Ben 10.000 regresa, donde se supone que es un Ben que busca sobrevivir y existir. Por ello no se sabe realmente de donde viene o cual es su línea temporal real. Su nombre Ion está basado en un cálculo temporal que es una unidad de tiempo geológico, equivalente a mil millones, de años, además Ion significa milenio. En Carrera contra el Tiempo, Ion tenía la piel blanca pálida y llevaba un casco negro con un visor de color púrpura que era negro cuando apareció por primera vez, pero encoloró durante el resto de la película. Su atuendo principal era un traje negro, sobre el cual llevaba un abrigo largo y negro. También tenía guanteletes negros con reflejos púrpuras en, ellos. En su última aparición, Ion tenía marcas de granate alrededor de sus ojos. En su premacia alienígena, Ion llevaba un casco plateado con un visor púrpura que bloqueaba la vista de su rostro, dejando solo dos ojos morados brillantes visibles. Retuvo el traje negro, pero en su lugar tenía botas plateadas, guanteletes y una placa de pecho, una capa púrpura también colgaba de sus hombros. Debajo, de su casco, la cara desenmascarada de Ion era idéntica a la de Ben Supremo debido a que es otra versión adulta de Ben. En Omniverse, Ion retiene el casco negro con su visor púrpura, pero su cara es visible a través de él, como en Carrera contra el Tiempo. La cara de Ion ahora también se ve radicalmente diferente a la de Ben 10.000, que parece muy envejecida o simplemente repulsiva, su rostro es, largo y frágil, de boca ancha, piel gris acea, líneas oscuras bajo los ojos y labios finos y negros. Retiene los guanteletes y las botas plateadas, pero también tiene hombreras plateadas en su chaqueta negra. Lleva un traje negro y púrpura y un collar de plata que cubre todo el cuello, en general se ve más cadavérico. Ion es esencialmente un psicópata. Está dispuesto a arruinar las líneas de tiempo, solo para obtener lo que quiere, y si no puede gobernar, está dispuesto a destruir toda la existencia. Ion puede ser peligrosamente astuto y manipulador en el combate, esperando a lo largo de la lucha física hasta que sea el momento adecuado para que haga un movimiento climático. También puede ser muy sediento de sangre, ya que cuando pensó que Belgax iba a usar su bomba de tiempo cronosapen para, borrar a Ben sin reloj y todo su línea de tiempo, quedó impresionado y comentó, agradable. Aparentemente tiene una larga historia y un profundo odio hacia el profesor Paradox, a quienes en muchos aspectos igual pero inferior, si bien Ion puede ser muy inteligente y percibir la fragilidad del espacio-tiempo, a diferencia de Paradox, no reconoce que la máxima potencia de un dispositivo casi, omnipotente como el crono navegador no es algo que pueda explotarse y controlarse sin consecuencias cataclísmicas. Ion está dispuesto a trabajar con otros villanos cuando sus objetivos lo beneficiarán de alguna manera, pero desafortunadamente para él, no se da cuenta de que el más malvado e inteligente de los villanos puede tener traidoras agendas ocultas. Esto tendría un efecto perjudicial en él, una vez que su utilidad haya terminado. Tampoco aprende esto de los dobles cruces anteriores que le han sucedido, esto fue lo que le permitió a Belgax manipular, explotar y finalmente cruzar a Ion durante su asociación para eliminar a los buenos Bens a través del multiverso, con consecuencias fatales para el propio Ion antes de que Ben sin reloj y revirtiera todo el daño. Ion tampoco aprecia ser, apuñalado o engañado, como se muestra cuando, al ser restaurado de un borrado por una bomba de tiempo, atacó a Belgax por jugar y finalmente borrarlo. Originalmente, Ion era un croner, que había escapado de la trampa interdimensional del resto de su clase que tenía la intención de liberar a los otros cronias de vuelta al universo a cualquier costo. Esto fue retrocontinuado en Supremacía, Alienígena donde ese Ion no era el de la línea temporal de Ben. Ion era en realidad una contraparte de la realidad alternativa de Ben Tennyson que se había vuelto corrompido y malvado. Al igual que la mayoría de las otras versiones alternativas de Ben, Ion originalmente tenía su propio Omnitrix, pero le sucedió algo malo y fue destruido, e integró las partes sobrantes de él Omnitrix roto en él, dispositivo en su brazo izquierdo. Se cree que el Omnitrix de Ion era morado y sus aliens tenían apariencias tecnológicas o futuristas como su traje, por ello aunque no se ha establecido un nombre se cree que el Ionitrix existió y que parte de esa tecnología lo ayuda a viajar en el multiverso. A partir de aquí existen dos versiones y una teoría de Ion. La primera el de la película y la segunda la, vista supremacía alienígena y continuada en Omniverse. La primera versión de Ion el de la película y que resulta que esos hechos ocurrieron en otra dimensión, en esta realidad Ion es Ben transformado en un coronel a especie de Ion, al parecer corrompido y que busca sobrevivir o existir absorbiendo a Ben de otras dimensiones a través del Omnitrix, llega a la dimensión de carrera contra el tiempo, mucho antes de Ben y en esta Ion fue enviado a tierra para activar las manos del Armageddon y comenzar la invasión en la tierra. Fue capturado por los primeros plomeros de la tierra hace 200 años y fue capturado por congelación criogénica, pero eventualmente estalló en el presente y envejeció a su guardián casi hasta la muerte. Ion usó guerreros de todo el tiempo que torció en criaturas inhumanas, como secuaces para ayudarlo en su búsqueda de las manos. Cuando Ion descubrió que era demasiado viejo y débil para activar las manos, se dispuso a capturar a Ben, con la intención de usar el Omnitrix para convertir a Ben en una versión más joven de sí mismo, con el dispositivo de seguridad desactivado para que el ADN de Cronion pudiera superar la personalidad de Ben, esencialmente transformando, a Ben en un clon de Ion debido al hecho de que las manos de Armageddon necesitaba la energía de un joven Cronion para activarse. Debido a su poder sobre la materia, Ion pudo retener su personalidad en su ADN que se recolectó en el Omnitrix. Al tener éxito en este objetivo, Ion abandonó la escena del crimen, aparentemente eliminándose a sí mismo de la existencia, ya que dos no pueden existir en, un solo mundo. Como Ion, Ben activó las manos de Armageddon, pero su personalidad humana retomó el control cuando Wen Wen habló a Ben dentro del joven Ion, Ben luego volvió a ser humano, mientras Max desactivó las manos. Enfurecido, el verdadero Ion regresó e intentó reclamar su venganza, pero Ben como bestia logró enviar a Ion a estrellarse contra las manos de Armageddon, destruyéndolo en una, gran explosión de brillantes, energía de colores púrpuras. En la segunda versión y que es tomada actualmente como la canónica en algún momento después de los eventos de Ben 10 en otra línea de tiempo, cuando Ben regresa a la escuela, Ion luchó contra el portador del Omnitrix con la intención de esclavizarlo y usarlo para activar las manos de Armageddon. Posterior a ello ocurrieron los hechos de, la película Carrera contra el tiempo, en esta versión en su aparición en supremacía alienígena se revela que era Ben corrompido quien deseaba ser el único Ben en todos los multiversos, ya que en algún punto, surgió en él, el deseo de ser el único Ben 10 de todo el multiverso, por lo que empezó a viajar a distintas dimensiones mediante sus poderes donde asesina a sus contrapartes, interdimensionales, y algunos de ellos los usa como guerreros. A principios de Ben 10 mil regresa, intenta y falla en asesinar a la versión futura hasta ese momento del verdadero Ben, Ben 10 mil, quien contrarresta el ataque de Ion y sus secuaces utilizando todo el poder de Ultimatrix, y dando por muerto a Ion. Paradox entonces llega para informar a Ben, no solo que Ion se encuentra aún con, vida, sino que su plan todavía está en movimiento. Paradox se transporta junto con Ben 10 mil al pasado donde Ion intentaba asesinar a su joven contraparte de 16 años. Esta versión de Ion depende de la existencia de las manos de Armageddon para seguir con su vida, por lo que es asesinado y al parecer, todo el daño que causa al multiverso, anulados, por el Ben de 16 años cuando este, como Yitrei, destruye las manos del Armageddon. En teoría existe una tercera versión de Ion ya que no se ha confirmado si lo sea, pero el Ion visto en Omniverse parece no ser ven el mismo Ion de supremacía alienígena aunque también se dice que si lo es, además nunca fue visto sin casco y por tanto no se sabe si es Ben o no. En Omniverse tiene más participación y alianzas como con Bill Gax y otros Benz malvados, en, un punto con la traición de Bill Gax la bomba cronosapiana lo desaparece de la existencia por lo que se cree que si es Ben ya que esta bomba solo desaparece a todos los Benz que no sean de la línea temporal del Benz sin reloj, posteriormente es traído de vuelta por el Benz sin reloj como Clockwork y parece ser el único que notó lo que pasó debido a sus poderes, intentando impedir que Bill Gax activara la, bomba nuevamente. Entre sus poderes y habilidades Ion tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio usando los portales, puede viajar a través de líneas de tiempo alternativas, como la línea temporal de Benz supremo y la Dimensión 23. Ion puede disparar poderosos rayos de energía púrpura basados en el tiempo de sus manos, estos rayos de tiempo son muy peligrosos, ya que pueden envejecer instantáneamente cualquier cosa que toquen por cientos de años. cuando se usan rayos de tiempo en una transformación de Omnitrix o el Ultimatrix, se eliminarán instantáneamente del dispositivo. Ion es más fuerte y más ágil de lo que parece. puede producir una espada de energía y disparar ondas de choque. Ion es capaz de sentir el, efecto dominó en el tiempo cada vez que Ben usa los poderes del tiempo de Clockwork. Ion cuenta con algunas debilidades como, Ion puede ser borrado de la existencia por una bomba de tiempo cronosapiens y la bomba de tiempo apunta a su línea de tiempo y en este caso da para creer que también era Ben Tenison. También puede ser desterrado a su propia realidad en contra de su voluntad por un poderoso, cronosapien, tal como Maltruant. Los rayos del tiempo de Ion son inútiles contra los diamantes, ya que los diamantes no envejecen. Los cronosapientes parecen tener mayor y mejor dominio de los poderes del tiempo y por tanto son capaces de vencerlos. Entre sus curiosidades encontramos que, al afectarle la bomba cronosapiana se intuye que si es Ben tal como se estableció en supremacía alienígena. En, teoría se desconoce el aspecto real de los Croner la especie, debido a que en todas las apariciones sin casco, es tiene la apariencia de Ben adulto, por tanto no se sabe si en realidad la apariencia de los Croners es igual a la humana o si son algún tipo de ser completamente incorporeo que toma la forma del portador de Omnitrix. Se cree que pueda existir un Ion mujer o femenino, debido a que, existe una Gwen 10. Eon es uno de los pocos enemigos personales de Paradox, se ha enfrentado con este muchas veces en diferentes cronogramas y realidades, cada uno nunca pudiendo derrotar al otro. Las motivaciones y los planes de Eon en Ben 10.000 regresa son similares a los del supervillano de DC Comics GOG. Ambos son villanos que viajan a través del tiempo y a través de dimensiones, matando, versiones alternas de Superman donde quiera que los encuentren. Sin embargo, a diferencia de GOG, que mata a todos los suplentes, Ion simplemente esclaviza a todos los Vents en los que se tropieza. Ion también es similar al supervillano de Marvel Comics Morlun, quien viaja a través de universos alternativos cafando y matando héroes con poderes arácnidos. La trama de Ion es similar a la de la, película de Yetli el único, con la diferencia de que Ion esclaviza sus objetivos para absorberlos en lugar de matarlos. La relación de Ion y Paradox es similar a la relación entre The Master y el Doctor de Doctor Who, ya que ambas partes son Hachienemigos, ambos son viajeros del tiempo, ambos poseen poderes similares, y uno busca mantener la paz mientras que el otro se esfuerza por destruir y, conquistar. El Ion del Omnitrix en realidad no era malo, sino que Ion lo controlaba al meterse al Omnitrix después de absorber su ADN, similar como lo hizo el Terror y Raz. Ion se apoderó de la mente de Ben, igual que fantasmático y anfibio. Según Ion, esta forma no se podrá volver a utilizar, por lo que Ben no tiene acceso al ADN Croner pero no se sabe por qué. Su ADN fue absorbido de, forma que no se mezclara con el de Ben, por ello se entiende que el alien Ion era idéntico al Ion en el Omnitrix y no una especie Croner real sino un individuo similar a fantasmático. Ben nunca le puso nombre al Croner Alien cuando se convirtió en él con el Omnitrix, esto se debe a que nunca se mezcló con el ADN de Ben para que pudiera controlarlo y no fue una transformación en el sentido de Ben, ser en esencia sino una transformación más en la mentalidad del alien que dio su ADN. Curiosamente, se le dice Ion a este alien, pero porque el villano se llamaba así, no porque Ben le haya puesto ese nombre. Es el único alien que tiene el símbolo del Omnitrix en la parte derecha del cuerpo, pero lo tiene de color verde a pesar de que se supone que tiene que ser blanco para ese momento. Esto, puede deberse a no tener límite de tiempo. Ion. Diamante, muy grande y ocho son los únicos aliens que han sido activados por otro alien. Ion es la vigésima transformación alienígena de Ben. Ion es el primer alien adicional en ser visto en una película de Lifehackson, el segundo es Nanomesh. Cuando Ion peleó contra Ben 23, este nunca supo que estaba siendo ayudado por Gwen 10, Ben sin reloj y Paradox por lo que en teoría piensa que Ben 23 es muy poderoso y capaz de cambiar de aliens a voluntad muy rápido. Maltruant regresó a Ion a su línea de tiempo cuando ya no le fue útil y esa fue su última aparición, no se sabe que pasó con él después, su color representativo es el morado y comparte este color con benzarro sin embargo el de Ion es más, brillante y fuerte. y bueno esto es todo lo que se sabe de Ion y su Ionitrix, ahora dime, que buen alternativo es tu favorito. déjalo en los comentarios. no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.